Es la octava edición y cada año que pasa, pues la ruta del cocido se convierte en lo más deseado. Todo el mundo está esperando a que llegue esta época del año para, fijaos, empezar a degustar este maravilloso plato y entrar en calor. No hay nada que yo creo que más nos represente que un buen cocido. Diego es el autor de esta maravilla. ¿Cuál es el secreto de este cocido que preparáis aquí en el Parador de Chinchón? El secreto de nuestro cocido es que es una receta de un convento. Es un cocido medieval. Tiene unos pequeños guiños antiguamente. Y el elemento diferenciador respecto a otros cocidos. Porque alguien cuando venga aquí al Parador de Chinchón diga, bueno, ¿en qué voy a diferenciar este cocido de otro que me tome en un sitio tan estupendo como los que propone la ruta del cocido? Pues lo primero que la sopa es muy sabrosa y muy desgrasada, muy sana. Y luego son todos los pequeños detallitos que tiene el cocido este. Pero lo más significativo, que la gente se queda un poco más a boca abierta, es el cangrejo. Claro, porque tiene, es verdad, que efectivamente llama la atención el cangrejo en este cocido. Sí, en la receta medieval venía y nosotros no somos quién para cambiar recetas medievales. Y es un cangrejo que se echa al final del cocido, se le da un toquecito para que se cueza y es el efecto de... Pues vamos a conocer un poquito más sobre la octava ruta del cocido. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres el genio creador de esta ruta. Felicidades por ello. Y bueno, comentábamos antes que es una ruta que no para de crecer, que cada año se suman más restaurantes para participar de ella. Sin duda, no solamente hay más restaurantes, sino que cada vez entran más provincias. Este año ya tenemos a Toledo, tenemos a Segovia y prácticamente participan pueblos importantes de toda la Comunidad de Madrid. Este año se nos ha unido Alcalá de Henares, aquí en el Parador de Chinchón. Pues fíjate que auténtica goza de degustar estos días. Un plato que nuestro objetivo sobre todo es que el cocido, ya sabemos que es muy madrileño, queremos hacer una marca a España que el cocido sea de los tres platos emblemáticos que podemos degustar aquí en España. Y ahora nos queda que sea un poco más internacional. Porque cómo han cambiado los tiempos, Alberto. El cocido parece, o parecía antes, que era como un plato un poquito más de pobres, quizá. No más de nostado, más... Y ahora se está convirtiendo en un plato completamente gourmet, podemos decir. Claro que sí, es que lo es. Es un plato realmente gourmet, donde lo importante en un cocido, como yo digo, es el agua de Madrid, la materia prima. Y la materia prima, pues hay que elegirla de la mejor calidad y que sea gourmet, por supuesto. Ahí está la diferencia entre un buen cocido y un mal cocido. Al final es un guiso y la materia prima es fundamental. Desde hoy, el Día de los Enamorados, un gran día para arrancar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de marzo y en nuestra página web rutadelcocidomadrileño.com, todo el que entre puede votar lo que le ha parecido el cocido. Y entra en el sorteo de su peso en garbanzo, en vino y aceite de Madrid, que apostamos siempre en la ruta del cocido por nuestros productos, nuestros alimentos de Madrid, que son de primerísima calidad. Pues nada, todo el que quiera participar, ya sabe, sobre todo si tiene un peso importante, como es mi caso, pues nos llevaríamos muchos kilos de garbanzos y de buen producto. Bueno, ahora nos tomamos tú y yo uno, ¿no? Hombre, hay que degustarlo, ¿no? Con esa pinta de cangrejo, no, no, vamos a atacarlo ahora mismo. Pues os dejamos aquí, con la octava ruta del cocido madrileño, que hay que empezar a degustar desde ya.